No me consultaste antes de nombrar a mi hijo. ¿Es nuestro hijo o no lo es? Solo uno de los dos está sangrando. Merezco una opinión en los asuntos de mi familia. No pareces interesado en esos asuntos. ¡Mamá! ¡Madre! ¡Mira! Escogimos un huevo para el bebé. ¡Ah! Ese parece ser uno perfecto. Dejé que Luke escogiera. Gracias, Jace. No a diario sale un huevo de la fosa, princesa. Pensé que sería mejor escoltar a los jóvenes. Laino y yo le agradecemos. Otro niño. Escuché. Qué buen caballero vas a ser, ¿eh? Puedo. Sir Harwin quiere ser presentado ante Joffrey. Por supuesto. Joffrey, ¿no es así? Padre, ¿podría cargar a Joffrey? No, no, no. De vuelta a la fosa de dragones ustedes dos. ¡Vamos! Antes de que alguien tenga que buscarlos. Dormido frente al comandante de la guardia de la ciudad. Una terrible falta de respeto. Temo que cierta insolencia corre en la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!